Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Quiero andar mi señor por tu senda De amor elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveraré Más ahora que conozco a Cristo Más ahora que conozco a Cristo A los vivos y a los muertos Y a los muertos a juzgar A los vivos y a los muertos En el día del juicio final Más ahora que conozco a Cristo 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 He encontrado el camino, el que me puede a mí salvar Hoy camino con mi Cristo y en oración voy a su altar Pensaba que yo podría todo en el mundo, pues resolver Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Hoy canto al glorificar, glorificar de su gran poder Porque si no tiene a Cristo, nada será usted sin él Pensaba que yo podría todo en el mundo, pues resolver Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Sin saber que había un Cristo, el que me daba de su poder Me has preguntado si alguien te ama Y has pensado que a nadie le importas Pero Jesús se preocupa por ti Es un amigo que guarda tu alma Es un amigo que da esperanza Te quiere dar el amor a tu corazón y a tu vida Si tú supieras cuánto te ama Todo el cariño que él tiene para ti Que a veces llora por tu pecado Y que él te espera con los brazos abiertos Para darte el amor Para darte el amor Y que a veces llora por tu pecado Y que él te espera con los brazos abiertos Y que él te espera con los brazos abiertos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina